Muy buenas, pues nada, ya estamos aquí, no hemos salido de la cueva, por si viene gente que nos moleste. Y nada, aquí estamos, a ver si... un saludo para todos y nada, vamos con los chistes. Venga. Un saludo a la gente esta guapa del canal de mi hermana Nuria, Nuria y compañía. Y nada, ahí van los chistes. Uno que va a un, no sé cómo se llama, a un médico de estos, de cosas desmatrimoniales y todas esas cosas. Lo tal que llega el hombre y le pregunta, y le dice al médico, doctor, tengo un problema muy gordo. Que cuando estoy haciendo el amor con mi mujer, ella no siente nada. Y a mí me gusta hacerlo los dos. Dice, pues mira, eso, coge, te compra un abanico. Y cuando estás haciendo el acto sexual, pues te estás abanicándola. Lo tal que llega el día siguiente y están los dos acostados. Empiezas ahí, dale que te pego. Y con el abanico, pipipipipipipipipi. y cariño siente algo y dice nada, no siento nada y pipa, pipa, pipa y dice nada, nada, no siento nada total es que llega el día siguiente y vuelve al médico y dice esto no va, no, porque mientras estoy abanicando no estoy concentrado en lo otro y si estoy haciendo lo otro no estoy centrado abanicando total es que coge el médico y le dice llévate a un negro que abanica muy bien que son especialistas en abanicar y lo prueba a ver si va eso mejor total es que se lleva un amigo que tiene que es negro se lo lleva a comprar un abanico de estos grandes y está allí, dale que te pego siente algo cariño y dice no siento nada dale negro, dale más fuerte abanicando el negro ahí, dale que te pego dice ahora cariño nada, no siento nada total es que coge este cabreado, le quita el abanico al negro y dice ponte tú se pone el negro ahí se pone el negro ahí con la mujer dale que te pego, dale que te pego y este con el abanico ahí, pipa, pipa, pipa ahora siente cariño y dice ahora sí dice estos negros que no valen ni para abanicar el otro, uno que está en su casa, que está sentado en el sofá está viendo un partido de fútbol, el tío ahí con su cervecita y llega por detrás la mujer y le mete un sartenazo en toda la cabeza y dice pero hombre, pero que estás haciendo me cago en que estás haciendo, que estoy haciendo mira la cartilla de la caja de ahorro 1500 euros 1500 euros Antonia dice no, no es lo que tú te piensas eso es que fui a un hipódromo y aposté por una yegua que se llamaba Antonia entonces pero nada más que eso aposté y nada perdí los 1500 euros pero nada más que eso no es lo que tú te piensas entonces cada semana o así está sentado otra vez el tío ahí viendo otro partidico y tal y llega otra vez la mujer por detrás con la sartén zumbido en la cabeza pero hombre, pero otra vez dice otra vez dice corre y ponte en el teléfono que te está llamando la yegua jajajaja 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 jajaja y bueno, yo creo que ya no un par de chistecicos son poquito largos pero bueno, son buenos yo creo que yo suscribirse y dale al like que son buenísimos ahí está el tío jajajaja jajaja jaja bueno, pues nada venga, ahí queda la tela marinera vale venga hasta luego chau chau bueno se me olvidó un par de ellos dos gitanos que están jugando al ajedrez y le dice uno de ellos jate mate dice jate mate con el caballo y le dice el otro jate mate tú con la fragoneta desgraciado le dice le dice mamá mamá cuando nos ponéis cuando nos morimos nos ponemos tiesos dice sí dice pues ya se me ha muerto el pene venga pues ya está nada más que eso vale ahí queda yo hasta luego chao